Radicalizar el movimiento a favor de la estatización de la educación pública es la idea de los secundarios que tienen tomados sus establecimientos aquí en Santiago y en algunas regiones del país. Este viernes es el plazo autoimpuesto por los estudiantes para coordinar las manifestaciones convocadas para la próxima semana. El llamado es a que los distintos colegios, los distintos centros de alumnos determinen de manera autónoma cómo se van a movilizar. No especificamos obviamente en una toma, no hacemos el llamado a una toma, porque ellos son libres de decidirlo. Y mientras más liceos se sumaban a las tomas y paralizaciones, el alcalde de Santiago recibía del Mineduc 50 millones de pesos para la reposición del mobiliario del Liceo Barros Borgoño, destruido este lunes en un violento desalojo. Pablo Salaquet realizó una advertencia a los escolares. Cuando hayan jóvenes encapuchados, hayan destrozos, cuando hayan atentados a carabineros, como los que vimos el otro día en el barro Borgoños, más allá del número de alumnos, se va a desalojar. El ministro Lavín, por su parte, pidió a los padres y profesores aislar la violencia y puso condiciones para iniciar el diálogo. Tomarse un colegio no tiene como premio venir a reunirse con el ministro. Al contrario, a mí me interesa premiar a los buenos estudiantes. Los que quieran conversar, los que quieran reunirse, vuelvan a clase cuando quieran conversar. Las tomas protagonizadas por los escolares se suman a las iniciadas por varias universidades del país. El rechazo a lo que llaman políticas de privatización de la educación chilena es también apoyado por los profesores que convocaron a paro nacional este 16 de junio. Carla Olivares, CNN Chile. ¡Gracias!